hola hola hermosos seres de luz feliz instante muchas gracias por estar aquí hoy les voy a hablar un poquito acerca del significado de los sueños ya que me han preguntado muchísimo de hecho muchos de ustedes siempre me escriben louis soñé con esto qué significa los sueños son una manera de nuestra alma de nuestro inconsciente o de nuestro subconsciente yo siempre los llama los tres como que si fueran lo mismo aunque es más es más profundo que eso pero tienen prácticamente la misma función este ser interior que habita en ti usa los sueños para comunicarse contigo para mandarte mensajes para mandarte señales para mandarte indicaciones para darte consejos y también para darte información que obviamente tú no entiendes del todo pero que tu inconsciente sí que entiende y que trabaja en su día a día cuál sería la recomendación para que recuerdes tus sueños siempre cuando te vayas a acostar trata de tener tu libretita o cómprate una libretita y colócalo en tu mesa de noche o en la mesa más cercana a tu cama con un lápiz o un bolígrafo y cada vez que te despiertes escribe lo primero que venga a tu mente porque cinco o siete segundos después de despertar nos olvidamos nuestro sueño usa esa información para tu beneficio cuando recuerdes tus sueños simplemente coloca en google significado de soñar con y allí se te va a dar la información coloca lo mismo con cada ítem de tus sueños si soñaste que había un pescado en la torre eiffel entonces pon que significa soñar con pescado que significa soñar con torre eiffel busque el significado de cada simbolismo de tus sueños y descubrirás el mensaje que tu inconsciente está tratando de darte